¿Es el volcán o es el aire? Es el volcán ¡Júgalo! Es el volcán Mira mi mano, está temblando ¡Ay, no mames! ¡No pachaste! ¡No pachaste! ¡Ay, no mames! El volcán estaba más chiquitito Estaba así ¡Ay, no pachaste! 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 ¡Yo creo que sí! ¡Vámonos! ¡Por qué no manches! ¡Creo que esto no va! ¡No va! ¡Ay, no pachaste! ¡Ya!